Hey, ¿qué onda? Soy Manolo Fernández Steel. Este es mi canal donde próximamente estaré subiendo contenido acerca de aventuras, de las excursiones que hago, de los objetivos que me pongo, ya que me gusta inspirar y ser también inspirado. Entonces, si te gusta inspirar y tener objetivos a corto y largo plazo, checa mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.